de todo la de las cifras de la pandemia y las cifras económicas, vamos a tomar contacto hasta ahora con el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias. Diputado, tenemos malos números, son malos números en términos sanitarios, en términos económicos. Partamos por los sanitarios. ¿De quién es responsabilidad estos números? Yo creo que son responsabilidad, primero, de todos los chilenos y las cifras de los resultados que tenemos hasta hoy día son responsabilidad de un trabajo del gobierno que ha sido bueno. ¿Usted calificaría bueno por los resultados que estamos viendo con 105.000 contagiados, 1.000 fallecidos? O sea, un fallecido ya es una cuestión trágica. No puede ser bueno que muera gente. Eso hay que dejarlo muy claro, sí. Pero la tasa de mortalidad en Chile del virus está siendo mucho más baja. La red de salud todavía está siendo capaz de responder. Porque profesionales y técnicos de salud se están sacando la mugre todos los días y porque además están los equipos que permiten dar respuesta. Se ha hecho un esfuerzo desde enero que ha permitido que el sistema no colapsó. El sistema debe haber colapsado en abril, si es que no hubiera habido toda la planificación, las adquisiciones, el trabajo que se ha ido haciendo. ¿Y usted reconoce que ha habido errores también? Y creo que el balance, por lo doloroso que es, sigue siendo positivo. Sí, por supuesto. Por supuesto que ha habido errores, pero el balance es bastante positivo. Los errores los conocemos todos. Yo creo que no debió haberse hablado del retorno seguro en su minuto. Esto era muy anticipado. Lo dije públicamente. En ese minuto el gobierno modificó eso, generó quizá una sensación adecuada para el minuto. Pero yo creo, Matilde, que el balance del trabajo, tanto del ministro Mañarich como del gobierno en general, es un balance positivo. Yo creo que las cifras los acompañan hasta el día de hoy. No hay que tener en lo más mínimo exitismo, porque estamos caminando en la cornisa, no hay ninguna duda. Estamos en un momento crítico y en cualquier minuto se nos podrían disparar las cifras. La cantidad de contagiados no es el dato más importante. Chile es un país que debería tener más de 100.000. La cifra que hay que hacer es un esfuerzo sobrehumano para mantener controlada la cifra de personas fallecidas. El porcentaje por más de 100.000 habitantes y en este caso... Diputados, vamos a tratar de mejorar el audio porque lo escuchamos entrecortado. Vamos a ver si tenemos esa posibilidad, porque es bien relevante lo que usted nos está diciendo y no podemos escucharlo sin completar las frases. Vamos a ver si podemos efectivamente mejorar esa comunicación, porque estamos hablando de temas bastante importantes. Estamos hablando de la cifra que conocimos el día de hoy en materia sanitaria con estos 105.000 personas contagiadas, con este número de fallecidos que hoy día llegaba a 59, completando un total ya de más de 1.113 personas fallecidas en todo el país. Y estamos conversando a esta hora entonces con el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Para retomar y que se entienda claramente, usted decía, diputado, que frente a los números que sin duda que ya una persona fallecida es mala, pero que dentro de todo el marco general usted apoya la labor del ministro Mañalit. Absolutamente, la he apoyado desde el día uno. Y mucha gente que lo apoya hoy día, bueno, mejor todavía, yo la estoy apoyando el día uno. Creo que las cuarentenas dinámicas fueron adecuadas. Haber decretado cuarentena en Chile completo, en el momento en que se pedía hace dos meses atrás, habría sido un desastre sanitario y un desastre económico. Creo que el trabajo que se ha hecho con la implementación, la adquisición de equipos, el instalar las residencias sanitarias, cuánta mofa hubo con que los de los Higgins o lo que se estaba haciendo en el espacio riesgo y en varios otros lugares iba a funcionar y mire lo que está sucediendo hoy cuando lo que la gente está pidiendo son más residencias sanitarias. Entonces, creo que el balance Matilde es positivo, se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho lo que se podía hacer con una pandemia que es desconocida, que era desconocida, un virus que era desconocido y que a todo el mundo ha tomado por sorpresa y del que se va aprendiendo todos los días. ¿Cuál sería la autocrítica hasta ahora, lo que habría que mejorar? Mire, lo primero, yo lo dije en su minuto, no me pareció el retorno seguro, creo que era muy anticipado para la fecha en que se planteó, lo dije públicamente, no lo digo solo ahora. Creo que los países que estaban hablando de retorno seguro eran países que ya habían pasado por una etapa que Chile aún no vivía. Y esto, por lo tanto, el gobierno lo entendió así, lo reevaluó y cambió naturalmente ese discurso. Sí, y de acuerdo a las estrategias sanitarias, porque hoy día se ha cuestionado desde ayer bastante que haya vuelto a su trabajo el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, porque, claro, cambió la vara justo el día anterior a que él regresara y ahora solamente se pide un examen PCR que sea negativo para el retorno de una persona a trabajar y antes se esperaban 15 días y había sido una orden del propio ministerio, que fue la pregunta que hoy el ministro fue más, digamos, reacio a contestar o más tajante a la hora de decir que él ya había dado la explicación y que puede también dar una información equívoca a la población. ¿Cree que los mensajes han sido lo suficientemente claros? Yo creo que sí, porque la conferencia de hoy día uno tiene que juntarla con la explicación que se dio cuando volvieron otros ministros. El ministro en ese minuto, tanto Mañarich como la subsecretaria de Salud, fueron muy claros. Si usted se toma el PCR cinco días después del posible contacto y el PCR sale negativo dos, tres días después, puede volver al octavo día, al noveno día. Eso pasó con varios ministros de Estado que le recuerdo que no alcanzaron hasta el 14 días y se les preguntó en su minuto por qué vuelven al tiro. Porque se tomaron la PCR cinco días después del contacto, cuatro o cinco días, y salió negativo. Por eso están de vuelta en sus labores. No es distinto y por eso a mí me sorprende un poco lo que pasó con el subsecretario, la duda, porque no es distinto de lo que pasó con otros ministros de Estado. Yo mismo como parlamentario estuve en el Senado, me esperé los cuatro días, me hice el PCR, salió negativo y por lo tanto uno tiene la indicación de que en algunas actividades puede volver. Ahora, el subsecretario podría perfectamente seguir en cuarentena, hay otras personas que lo reemplazan, entiendo que está haciendo su trabajo, pero no es que lo hayan obligado a volver. El criterio es exactamente el mismo que ha habido con otras autoridades en días anteriores. Diputado, y en torno a la estrategia frente al coronavirus, dado el incremento, dado que no baja la cantidad de personas contagiadas, sobre todo en la región metropolitana, ¿cree usted que debiera hacerse un cambio en la estrategia para enfrentarlo? Tenemos serios problemas desde el punto de vista, primero, de la necesidad que tiene mucha gente de salir, porque está requiriendo la tita, como decimos los chilenos, para parar la olla. Hay miles de personas que salen por eso, y por eso era urgente adelantar el ingreso familiar de emergencia. Por eso es tan importante que lleguemos a acuerdo luego, ojalá no en dos semanas, en una semana, para tener soluciones inmediatas a miles de chilenos que hoy día lo están pasando muy mal, y sobre todo los que están en zonas cuarentenadas, o en zonas donde se está extendiendo la pandemia. Ojalá los tribunales fueran bastante más conscientes de su responsabilidad también, y no dieran señales equívocas como la que dieron ahora con la gente que estaba haciendo una fiesta, que pareciera que les va a salir gratis. Ojalá la ciudadanía tuviera que tomar a conciencia también, uno ve cómo hubo que hacerlo a la fuerza. La gente pedía de dos o tres permisos diarios, uno para ir a comprar, otro para la mascota, otro para la farmacia, mintiendo e incumpliendo las cuarentenas, y hubo que ir ajustándolos, acotándolos, achicándolos. Había un mal comportamiento de muchos ciudadanos que lamentablemente han provocado una cantidad mayor de contagios en esta región, que es la región más grande del país. ¿Debiera extenderse, por tanto, diputado, la cuarentena con permisos más restrictivos, tal vez menos permisos, porque hay permisos para 22 trámites distintos? Se han ido achicando los permisos. Usted no puede sacar 22 permisos en una semana, aunque haya 22 trámites. Eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto con el Ministerio de Salud, ha hecho un buen trabajo en eso. Yo creo que hay que evaluarlo, extenderlo, eso lo va a hacer el Ministerio. Quizás determinar que haya cuarentena, lo hemos planteado en San Antonio, Valparaíso, donde también los números están siendo un poco altos. Pero, y además le agrego, mire, me llegó una carta de un grupo importante de profesionales del área de la salud que plantean corregir algunas cosas, cambiar medidas. Yo tomaría esa carta, la leería con cuidado y les daría una respuesta en detalle. Mira, esto sí, esto no, esto por qué sí, esto por qué no. Sentarse a la mesa con ellos, transparentar al máximo toda la información posible, porque esto es un esfuerzo país, no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo del país entero, e insisto, creo que hasta ahora el resultado es positivo, el trabajo, el balance es positivo para el trabajo que ha hecho este gobierno y el ministro Mañalich. Falta todavía, nos falta un buen poco, estamos, insisto, caminando en la cornisa y por lo tanto hay que ser abiertos, ¿cierto?, a escuchar todo tipo de opiniones de los expertos, no de cualquiera. O sea, yo no soy quien para ir a explicarle al ministro lo que tiene que hacer, porque soy un ignorante en esta materia. Pero hay muchos expertos que quisiera opinar y yo creo que es importante escucharlo y por último debatir con ellos y explicar la posición de las autoridades que están permanentemente asesoradas por expertos también, que no son ni de derecha ni de izquierda, son expertos en epidemiología y que están asesorando al Ministerio de Salud y que están también opinando en la mesa COVID. ¿Usted cree que el ministro ha escuchado poco? Mire, en las primeras semanas había quejas sobre eso y se creó la mesa social COVID en donde hay expertos transversales, donde hay ex ministros de salud, de gobiernos de otro signo político al nuestro, donde está el colegio médico. Yo creo que se está escuchando, pero si es necesario escuchar más, bueno, se escuchará más y eso no es problema. Cuando hay una razón de peso para tomar la medida A, uno no debe tener problema en defenderla ante los demás expertos. El punto y el problema, Matilde, un segundito nomás, es que hay recetas, hay 10 recetas para enfrentar este tema, lo hemos visto en todo el mundo y uno tiene que decidirse por una y no puede estar constantemente cambiando. Lo que sí es necesario, evaluar perfecto, escuchar perfecto y a veces alguna de las cosas que se están planteando acogerla. Eso también es razonable. Yo creo que el balance es bueno, pero uno siempre tiene que ser flexible en esto. Antes de pasar al tema económico y político, diputado, si fuera necesario, porque una de las críticas que se está realizando ahora es que están llegando efectivamente los ventiladores mecánicos, ojalá pudieran llegar en la cantidad que se necesiten, porque estamos recién viendo cómo está aumentando la cantidad de personas que están siendo internadas y ventiladas y esto refleja lo que ocurrió hace dos semanas en términos de contagio. Hoy vamos ya en 5.000, pudiera aumentar, pero junto con los ventiladores también faltan manos, manos especialistas en un procedimiento que es bastante complejo y donde se requiere un equipo bastante complejo para poder, digamos, implementar una sola cama de este tipo. ¿Usted se abriría la posibilidad de que llegaran médicos desde el extranjero también para apoyar al personal chileno? Siempre debe estar esa posibilidad. El gobierno ha sido bien flexible de esto. Hay una propuesta de médicos venezolanos en Chile que no estaban habilitados todavía para poder ir en ayuda, y lo hemos conversado con la embajadora Guarequina Gutiérrez, el Ministerio de Salud tiene esa propuesta que ojalá se acoja. Son médicos que ya están en Chile, son profesionales de la salud que ya están en nuestro país, que tienen sus títulos, lo he conversado con la embajadora, le hemos planteado esto al gobierno. Ojalá se pudiera hacer. Obviamente que toda ayuda es bienvenida a la medida que sean profesionales idóneos. Se lo pregunto porque a Italia llegaron médicos cubanos, y claramente pudiera haber tal vez un problema ideológico de pedir a Cuba médicos que llegaran a Chile. ¿Usted tendría ese problema? No tengo ese problema, entiendo que... Bueno, he conversado con gente cercana a la embajada de Cuba, que me ha señalado que ahí está la disposición del gobierno de Cuba. Aquí problemas ideológicos, nada. Mire, uno tiene que preocuparse de la salud de todos los chilenos. Lo primero, sí, veamos qué profesionales hay en Chile que no han dado la EUNACOM o que se han demorado y que ya estaban en trámite, que son evaluables por los propios otros profesionales chilenos y avancemos con ellos. Como le digo, hay una propuesta de médicos venezolanos, se ha conversado con la embajadora Guanequera Gutiérrez, y ojalá eso se pueda concretar. A mí me da lo mismo si el médico que va a ayudar a salvar chilenos es cubano, estadounidense, francés. Si la persona es idónea y nos puede ayudar, bienvenido. Yo no tengo problemas con eso. Perfecto. Y yendo ya al tema político y económico, diputado, porque hoy día, claro, conocimos la cifra de la IMASEC, que menos 14,1% de la actividad económica pudiera llegar a 20% el próximo mes, contabilizando el mes de mayo. Son números bastante negativos. El presidente ha hecho un llamado a que se pudiera alcanzar este acuerdo dentro de las próximas dos semanas. Usted habla de una. ¿Cuál es el piso político que hay en estos momentos para poder alcanzar ese acuerdo? Hay harto piso. Mire, en un documento bien aporreado que hicimos con el senador Insulza, planteamos hace tres semanas, cuatro semanas, lo primero, ponernos de acuerdo en conducción única en materia sanitaria. Lo segundo, oposición y gobierno determinar de cuántos recursos podría disponer el Estado de Chile. ¿Cuánto podemos endeudarnos? ¿Cuánto podemos aumentar el déficit fiscal? ¿Cuánto podemos sobregirar el fisco chileno? Y luego de eso, ¿en qué vamos a usar esos recursos? Eso es lo que se está haciendo hoy día. Yo siempre he hablado de un gran pacto social, pero también en ese documento con Insulza decimos este no es el minuto del gran pacto social. Este es el minuto de solucionar la emergencia, de ir en ayuda a la gente que lo está pasando muy mal. ¿Y por qué yo le digo ojalá fuera una semana? Bueno, si son dos, bien, son dos. ¿Por qué? Porque después hay que legislar y vamos a tener otra semana más para ir aprobando los proyectos, porque mucho de esto va a ser proyecto de ley. Y ya tenemos empresas, yo hoy día recibí un documento que respaldo 100% de las agrupaciones de pymes, de CONAPYME, de la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile, de la Multigremial, en donde nos vienen pidiendo, uno, ayudar a las pymes que están pasándolo mal, dos, quieren ayuda a las pymes que están a punto de quebrar y tres, las que ya cerraron, ayudarlas en reconversión. Hemos tenido un problema, el gobierno ha impulsado un tremendo esfuerzo a través del FOGAPE y resulta que no ha habido una ayuda para miles de pymes y sobre todo para rubros enteros. El rubro de la gastronomía no ha sido ayudado pese a que la gastronomía da tantos puestos de trabajo, porque incluso el Banco Estado está operando con criterios 100% comerciales. Y yo le hago un llamado a la gente de Banco Estado a quien empiece a honrar un poco el objetivo inicial que tuvo cuando se fundó este banco. Y es una decisión que tiene que tomar el gobierno porque el gerente del Banco Estado le están exigiendo resultados al final del año. Entonces, es urgente acordar esto, es urgente ir en ayuda a las familias que necesitamos que se queden en sus casas, es urgente ayudar a la gente que se quedó sin trabajo, es urgente ayudar a la pyme. Un peso a una pyme vale por dos, porque usted ayuda a la pyme y esa pyme da un trabajo y por lo tanto se ayuda a trabajadores. ¿Y cómo debiera ser esa ayuda, diputado? Porque efectivamente hemos hablado con el presidente de la Asociación de Bancos y claramente nos ha dicho que no todos son sujetos de crédito. ¿Qué es lo que debiera hacer el Estado con ellos que no son sujetos de crédito? Usted hablaba de un rubro bien importante que es de los empresarios gastronómicos. Bueno, hay otros que son pequeñísimos en comparación a ellos y tampoco menos. ¿Qué debiera hacerse con ellos? Bueno, hay tres vías. Una son los créditos tipo Fogape para el que puede devolver el crédito. El segundo caso son ayudas más flexibles a mayor largo plazo. El tercero va a hacerse incluso así como usted le da un bono a las personas perfectamente le puede dar un bono a la empresa de determinado rubro y puede ayudarla con plata que no va a recuperar el fisco directamente, pero con la creación de empleos, con la posibilidad de trabajo a las personas vamos a recuperar ese dinero como sociedad con creces. Lo mismo para ayudar a la reconversión. Está pasando lo mismo con el comercio. Mire, me escriben comerciantes de la avenida 10 de julio que me dicen que están desesperados porque tienen parado esto entre el estallido social y ahora tres, cuatro, cinco, seis meses con las ventas en el suelo. Usted dice entonces dinero directo para ese tipo de trabajadores y empleos. También hay que evaluar los determinados rubros Matilde porque son rubros hay un estudio en Estados Unidos de una prestigiosa universidad que dice cuánto dura una empresa por rubro en morir si no tiene flujo y el primero es morir en la gastronomía los restaurantes el segundo es el turismo entonces tenemos que pensar en que son rubros que generan mucho empleo que hay que ayudarlos la pyme en general tiene que ser ayudada y apoyada que nos piden los emprendedores que se les posterguen pagos que se les permita por ejemplo factorizar a costo cero las facturas estatales que se les dé una ayuda en recursos más directos a determinados rubros etcétera hay una propuesta bien concreta que yo la haría propia hoy día mismo la que están planteándonos las pymes es urgente ayudarlo a la pequeña y mediana empresa lo mismo que es urgente también ayudar a las personas pero le insisto que cuando uno ayuda a una pyme o a una pequeña y mediana empresa el peso vale por dos porque ayuda a la pyme y esa pyme da trabajo y le ayuda a las personas a las que va a contratar Ahora se está debatiendo también cómo ayudar a las grandes empresas que generan muchísimo trabajo que ese es el argumento bajo un sistema en que el Estado o el gobierno pueda recuperar lo que le facilite a esa empresa que no sea un regalo sino que un préstamo del que pudiera cobrarse luego con digamos con ventajas para el propio Estado ¿eso debiera traspasarse de igual manera o con más ventajas para las pymes? es al revés no debemos darle a las grandes en condiciones más favorables que una pyme primero y dos los montos que estemos involucrando en empresas grandes yo se lo dije al presidente la semana pasada en la reunión que tuvimos en la moneda esos montos no pueden ser por ningún motivo mayores que lo que estamos empeñados en darle a la mediana y pequeña empresa que la microempresa luego si a la pyme se le está exigiendo A, B y C lo mínimo es exigirle lo mismo en empresas grandes ojalá garantías ojalá garantías garantías que pueden ir desde reales inmuebles propiedades etcétera hasta la marca que se llevo pensando en empresas que son prestigiosas a nivel internacional de manera de dejar tranquila la ciudadanía de que estamos ayudando a empresas muy grandes algunas de ellas incluso que hicieron retiro de utilidades pero pensando en la importancia que tienen en lo estratégicas que son pero además en que no es un regalo que la plata no se va a devolver a 70 a 50 años a 30 años se va a devolver relativamente luego y sobre todo que hay garantías de que el dinero se va a devolver Diputado usted decía que tal vez no era digamos bueno nombrar esto como un gran acuerdo nacional porque pudiera ser pretencioso y tal vez se necesita algo más rápido usted cree que desde su sector y desde la oposición hay personas que no quieren un acuerdo nacional pero quitar eso que hay en evidencia Matilde yo no pienso no quiero dar nombres pero bueno usted ve un partido completo que se resta no quiso el partido comunista participar de los acuerdos para apoyar ciertos los proyectos pro infancia el día uno que asumió el presidente Piñera no quiso apoyar ninguna de las otras mesas de trabajo no quiso apoyar el acuerdo el 15 de noviembre lo votó en contra en el congreso yo lamento mucho que un partido completo con la antigüedad que tiene con un diputado que preside la comisión de hacienda como el partido comunista se niegue a apoyar este tipo de cosas ni siquiera a sentarse a escuchar porque si después de escuchar dijera mire no me parece en la medida no estoy de acuerdo es legítimo pero ni siquiera hay disposición a escuchar y en su sector usted ha sido tal vez el más entusiasta en este acuerdo pero no ha sido lo mismo con el resto no en mi sector mire por eso le digo que hay que acotarlo a la urgencia y quizás con esto vamos probando si es posible llegar después a otros grandes acuerdos pero en mi sector claro hay gente que quiere que está constantemente diciendo mire yo no puedo no nos sentemos a ver con la oposición no hablemos por la oposición que nos votó en contra que nos acusó constitucionalmente no hablemos con este con el otro con una lógica que obviamente lo único que hace es condenar a los chilenos que mal lo están pasando a sufrir a sufrir hambre a sufrir una serie de privaciones que por Dios que duelen para los que yo lo he dicho más de una vez los que pasamos mal la crisis del 82 los que tuvimos al padre cesante mucho tiempo o sea se nos aprieta la guata de pensar en lo que viene y por eso hay que tener un poquito más de apertura y no le agreguemos temas a este acuerdo porque la oposición decía metamos además el control de la pandemia no eso es para otra mesa en la mesa social COVID y de mi sector decían hay que meterle sí o sí el tema del orden público tienen que comprometerse condena la violencia orden público eso ya lo han hecho pero además para quien le agrega cosas que lo único que van a generar es tensión y que vamos a entrar a discutir si la apoyan o no echando por tierra probablemente los otros puntos que son los más importantes no agreguemos nada concentrémonos en las soluciones de los problemas más urgentes de nuestros compatriotas acotarlo en este plan de emergencia diputado Mario Desbordes presidente de Renovación Nacional muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde que estén muy bien muchas gracias Matilde